Trampaholics Mixtapes A lo que vamos a hacer Es una explosión que no lo vas a entender Es un estado de guerra Trampah no participas en la tiniebla Se va para el campo a cultivar de la tierra No hablamos de política, no queremos mierda Falla Babilonia y todita sus perras Ponle a la música que ahora te libera Prende ya lo falla que lo malo y sin era Vigo pa' la gente que es real, verdadera Por falla Babilonia porque es una rame Seguimos la lección Esta filosofía y melodía no tiene competición Todo aquel que encuentra su conexión Con la creación se está preparando Camino a salión Quieren controlar con su globalización Mientras te manejan te hacen creer que tienes poder Pero solo eres su peón Así que presta atención Muchos que se creen campeón No te solan por un conchín Dejando en el vientre de muchas señoritas sin chazón Y niños sin visión Y así a la destrucción Eso lo repite una generación Tengo con nuestro tono en tu mente Una explosión Quemamos sus redes de comunicación Damos falla a Babilon La fuerza del reggae es liberación Liberación En Babilon hay puro falla bunden Mira como huyen, todos esconden Por más que yo soy, por más que yo griten Fue con el esquema, feed y body manden Yo no quiero nada El fucking system Le tiro su falla con los Babilon Presta atención a lo que vamos a hacer Es una explosión que no lo vas a entender La fuerza del reggae es ganaria Para el rato de la boca Y así a la locura La fuerza del reggae es granaria Y así a la culpa